Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros. Bueno, pues soy Marica Emigüete, como muchos me conocéis, y quería agradeceros el estar ahí de nuevo, el querer de nuevo escuchar mi pequeña charla de siempre algún tema interesante, y agradecer también a Divulgadores del Misterio su apoyo, su cariño y su saber estar, sobre todo en estos meses tan complicados, tan difíciles que hemos sufrido durante el confinamiento. Bueno, en este caso me encuentro en un sitio ya abierto, ya no desde casa, pero siempre con seguridad, ya lo sabéis, y quería comentaros ciertos temas, ciertas pinceladas, bueno, pues algunos temas que sabéis que me apasionan. En este caso quería comentaros acerca del tema de los sensitivos, los médiums y la telepatía. Bueno, claro, yo siempre comento que todo el mundo es sensitivo, en diferentes escalas, en diferentes niveles, y que se puede trabajar también la sensibilidad para alcanzar, bueno, pues diferentes tipos de vibraciones energéticas y otras realidades, incluso, bueno, pues un estado alterado de conciencia. Pero claro, siempre con cierta disciplina, cierta seriedad, y cierto saber estar. Lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, partiendo de que una persona que tiene, bueno, cierta curiosidad por estos temas, o que simplemente nota de que puede percibir o puede sentir algo que se da cuenta rápidamente de que no forma parte de ella, o sea, de que cierta información que te viene o ciertas imágenes que te vienen proyectadas no son tuyas, evidentemente ahí podemos estar delante de una persona sensitiva. Entonces, en ese momento es cuando hay que, bueno, evidentemente también dejar aparte ciertas premisas, y me refiero a esto a que también hay personas de que tienen ciertas patologías, de que, bueno, pues tienen una explicación científica y que no estamos ya en el camino de la sensibilidad y que se puede también solucionar y tratar. Cuando me refiero a que una persona sanamente emocional, mental, empieza a experimentar pues cierta impregnación energética, o que le viene información a la mente, porque en ocasión a mí me sucede, ¿no?, que me viene flash, flash, información que yo sé perfectamente que no es mía y que no sé por qué sé eso en ese momento y hace un minuto o no, te empieza a dar cuenta de que, bueno, algo está ocurriendo y algo tienes que tener en cuenta para enfocarlo, canalizarlo, proyectarlo y sobre todo aprender, siempre, siempre aprender para poder luego sacar algo positivo de todo esto, porque, claro, al principio puede resultar muy extraño, hasta un poco pueda asustar, ¿no?, imaginaros. Empiezas a sentir cosas que no sabes si son tuyas, si están relacionadas con otras personas o si realmente estás patinando, porque ¿quién no ha pensado eso alguna vez, no? Pero es necesario, es necesario poner los pies en el suelo, pensar de forma racional y aprender, aprender, observar y proyectar, porque todos somos magia. Yo siempre digo que todos somos sensitivos, en diferentes niveles, en diferentes escalas, pero todo el mundo es sensitivo. Que luego ciertas personas lo tienen más desarrollados que otras y, bueno, y que tienen cierto grado de mediunidad, pues sí, es correcto, eso es así. ¿Y que la mediunidad es la capacidad de poder conectarse con otra realidad, con espíritus, con fantasmas, como queráis llamarlo? Bueno, pues es una capacidad que hoy en día, para mí, es importante, pero yo no la llamaría capacidad. Fijaros, yo para mí es un estado alterado de conciencia, que no se elige el momento, que no se elige el lugar y que es algo, en mi caso, que no se puede controlar. Te quiero decir que en muchas situaciones ha sucedido de que tú vas a un lugar que suelen suceder cosas, que suelen tener mucha información, mucho material, y tú no ves nada. O tú, quizás, ves otras cosas diferentes a las que se supone, entre comillas, que deberían de aparecer. Por lo cual, yo considero que el fenómeno paranormal, llamado así, pues, de impregnación, inteligente, casa encantada, como lo queráis llamar, me da igual, para un sensitivo, un medio, siempre va a conectar cuando lo que se encuentra en ese lugar necesite hacerlo, ¿vale? Es mi forma de pensar. No quiero decir que sea la correcta, ni que mi opinión vaya a misa, por supuesto que no quiero hacer cátedra de nada de esto, pero sí me veo la obligación de trasladaros lo que yo realmente siento y pienso después de todo lo que yo he podido vivir, experimentar, estudiar, analizar, observar y aprender. Porque ante todo está eso, el absorber todo siempre, todos los días, el tener los ojos bien abiertos y en observar todo lo que nos rodea. Porque todo es magia. Todo es magia. Bueno, no me quiero ir al lado romántico, este de que, bueno, de que todo es muy bonito, de que todo es fantástico y de que todo es maravilloso. No, no me quiero ir allí para nada. Pero sí es cierto que hay que compensar. Hay que compensar. A ver, una persona sensitiva, evidentemente va a sufrir más que otra persona, quizás, porque siente más, ¿no? Que siente más, se impregna más de esa vibración energética, de lo que sucede en ese lugar o con esa persona o de un lugar donde ha ocurrido un acontecimiento importante, para bien o para mal. Y un medium que, bueno, muchas veces cuando me dicen la palabra medium y yo la veo como en mayúsculas, en letras de oro y como que me da un poco de respeto, ¿no? Pero yo tampoco le llamaría como una capacidad. Yo también lo enfocaría en que es un estado alterado de conciencia y que ocurre cuando tú menos lo esperas, cuando menos piensas que va a aparecer. Aparece. Es algo inesperado. Bueno, me vienen a la cabeza algunas investigaciones que he realizado tocando ya el tema de la telepatía, porque creo que va todo relacionado. En algunas investigaciones que yo he realizado preguntas con mi grabadora para recoger alguna inclusión psicofónica. Recuerdo que antes de terminar la pregunta, a mí ya me estaban contestando en la grabadora. Es muy curioso, ¿no? Luego entonces dices, bueno, entonces, ¿existe realmente una interacción a nivel de telepatía mental? Pues mirad, yo os doy mi opinión. Yo creo que sí, porque yo he experimentado varias. He experimentado muchas. Recuerdo, por ejemplo, en un centro educativo donde, bueno, a través de un micrófono se estaba grabando todo. Qué suerte, ¿no? Porque a veces puedes contar cosas, pero quizás si no registras algo como que queda ahí en el aire, ¿no? Bueno, sí, te sucedió, pero bueno, cuando se registra yo me alegro porque así puedo compartirlo, ¿no? Yo interactué con un señor y yo notaba la presencia de un señor y a mí me llegaba la información, todo lo que yo hablaba con este señor me llegaba a nivel mental, me llegaba la información. Y sí es cierto que algunas cosas que le preguntaba se quedaron reflejadas en la grabadora, en el ordenador, en el micrófono de alta definición, de alta sensibilidad. y que al mismo tiempo cuando yo le contestaba y no había terminado la pregunta, yo le estaba hablando con él y yo le decía quiero que me des una señal en este momento de que estás aquí porque yo te estoy notando, le comentaba y dame una señal y efectivamente antes de terminar la frase ya me estaba encendiendo y apagando el teléfono, por ejemplo, ¿vale? que me suele suceder mucho. Con ciertas tecnologías también me dan ciertos tipos de señales. Quizás para ellos les resulta más fácil. Como por ejemplo entrar en un aula y preguntar bueno, pues estoy aquí y necesito que me deis una señal para poder ayudaros. Y antes de terminar la frase escuchar un sonido muy fuerte, metálico, los típicos rap que conocemos en parapsicología antes de terminar la frase. Por lo cual ya me estaban contestando de nuevo antes de terminar. Me estaban ya escuchando a nivel mental, lo tengo muy claro. Me estaban escuchando. Mucha gente me pregunta Maricarmen ¿la telepatía entre las personas existe? Y yo antes de irme a profundizar en el tema simplemente me pongo a pensar y con los pies en el suelo y digo vamos a ver si yo tengo experiencia bueno, pues en un estado alterado de conciencia con energías, con fantasmas como queráis llamarlo y me comunico telepáticamente son energías, son almas, son espíritu como lo queráis llamar ¿por qué no nos vamos a comunicar con las personas que estamos aquí físicamente que también tenemos espíritu tenemos energía y tenemos alma? Somos iguales. Lo que nos diferencia es el estado físico y la realidad virtual en la cual se encuentran ellos. ¿Vale? Que quizás para ellos la realidad virtual sea esta que es otro tema que ya tocaremos otro día que es muy interesante. Pero en principio para mí funciona así. Mira, yo siempre me gusta transmitir también el mensaje de la templanza y de que en el fondo sé que dentro de unos años no sé cuánto tiempo pero sé estoy totalmente segura de que todo esto va a tener una explicación científica, matemática que la física cuántica está relacionada que por ejemplo en este lugar que yo me encuentro ahora tan fantástico donde se respira una energía magistral positiva yo sé que en este mismo plano por ejemplo pues existen diferentes realidades virtuales y que yo estoy aquí o estoy hablando a vosotros y a vosotras pero también sé que en este mismo sitio pues están sucediendo cosas diferentes que quizás incluso yo estoy molestando en esas otras realidades por lo cual yo pienso que no existe el tiempo ni el espacio que todo surge de manera única y repetible en el mismo momento que todo es impredecible y sí que me gustaría resaltar que por supuesto que la ciencia más tarde o más temprano lo va a explicar todo estoy convencida yo quizás quizás no lo vea pero estoy totalmente convencida que la ciencia lo va a explicar todo también referente al tema de la telepatía bueno sabéis perfectamente que entre familiares hermanos gemelos se da mucho parejas bueno pues se han dado casos de comunicación telepática cuántas veces nos ha pasado de estar pensando en una persona y que quizás en ese día o en ese momento te viene un mensaje o te viene una llamada de esa persona o simplemente te la encuentras varias veces a lo largo del día cuántas veces han pasado sincronicidad casualidad bueno yo para mí la casualidad no existe y la proyección energética mental está muy relacionada cuántas veces nos ha pasado que os ha ocurrido algo quizás en un lugar donde estaba y solo positivo o negativo y quizás la persona que en ese momento estaba más ligada a ti emocionalmente o familiarmente o emotivamente ha sentido algo y se ha acordado en ese momento de ti y te ha comentado oye te ha pasado algo es que no sé por qué me has venido a la cabeza o te he sentido cuántas veces muchas como no sé algún ejemplo me estoy acordando ahora de un caso que puso Sol Blanco Soler en uno de sus libros que hablaba de un hombre del Titanic que durante la tragedia del hundimiento de esa sensación tan dramática imaginaron que vivía en esos minutos proyectó a sus familiares de forma mental imágenes de lo que él estaba viviendo en ese momento imaginaros y eso está recogido en archivos es impresionante como también recuerdo un piloto de avión de los Estados Unidos que en el accidente porque falleció en un accidente de avión en el accidente de avión lo mismo proyectó un mensaje de lo que estaba ocurriendo en ese momento a su mujer y la imagen que le vino a su mujer era del avión y de la zona exactamente donde sucedió el accidente bueno ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué podemos proyectar a miles de kilómetros ciertas sensaciones? en este caso si os ponéis a pensar son sensaciones un poco negativas ¿no? y impregnadas de un fuerte dolor energético pero también se da en el caso de positivas ¿no? de bueno de vibraciones enormemente hermosas y bellas ¿no? que también se pueden transmitir vamos a quedarnos también con eso que está ahí y que merece la pena ¿verdad? si podemos elegir vamos a quedarnos con lo bueno de lo malo vamos a aprender pero de lo bueno vamos a recordarlo más y tocando también el tema pues de la comunicación a través de la telepatía de la mente yo muchas veces lo he pensado que y me lo he planteado porque lo bueno de conocerse a uno mismo y es que eso es básico para para aprender el camino de la sensibilidad de la mediunidad lo primero es conocerse a uno mismo a que da miedo ¿eh? da miedo y bueno yo soy una una simple aprendiz yo siempre lo digo yo voy por el camino ahí aprendiendo como siempre digo y y da miedo mirarse hacia uno hacia uno dentro ¿no? hacia uno mismo pero es que ese es el camino ¿cómo empiezo? ¿por dónde empiezo? por ti desde dentro desde dentro hacia afuera ¿no? mucha gente empieza al revés desde fuera hacia adentro o busca fuera cosas para sentirnos mejor no empieza primero desde dentro de ti y encontrará el camino no es fácil lo digo también por experiencia propia no es fácil pero bueno en el camino estamos y con humildad con disciplina y sobre todo sobre todo con mucho cariño podemos llegar a a canalizar parte de lo que nos rodea ya que todo para mí sería imposible porque creo que nos rodea tanto misterio nos rodea tanto tanta maravilla y tanta incertidumbre ¿no? hablando energéticamente pero sí sí que podemos lograr por lo menos andar por el camino de forma más serena de forma más segura y sin miedo que es lo principal vivir sin miedo sin tantos tabús sin tantos miedos y eso no significa que no tengamos pues por ejemplo la incertidumbre y el miedo a cómo vamos a hacer la transformación cómo nos vamos a ir ¿no? el día que el día que llegue nuestra muerte ¿no? tan tan un tema que se comenta y se habla muchísimo claro que sí somos humanos y todos tenemos esa incertidumbre pero eso no quita de que mientras que estemos aquí pues vivamos desde la serenidad y desde la calma y sobre todo desde nuestro cariño que nuestro autoestima no esté en base a lo que piensen los demás de que yo puedo ser puedo sentir puedo ver o no puedo ver no de que no esté en base a los demás sino que esté en base a lo que tú crees a tu realidad a lo que tú experimentas y a lo que tú ves escuchas y sientes cada día porque esa es tu verdad y cada persona tendrá su verdad podrá escucharte más podrá escucharte menos te creerá o no no importa no se trata de convencer absolutamente a nadie simplemente se trata de compartir y luego ahí tienes la opción de las diferentes llaves de puerta los diferentes caminos que hay y eso es lo bonito de poder elegir libremente y opinar libremente bueno pues ya me voy a despedir de vosotros espero volver pronto con alguna investigación he realizado antes del COVID pude realizar tuve la suerte de realizar algunas investigaciones en la provincia de Cádiz en Jerez de la Frontera y una de ellas pues me llamó mucho la curiosidad era lo que comentaba anteriormente de las cosas suceden cuando menos te lo esperas y en este caso sucedió y en la carretera de Moravita bueno en una finca muy conocida que no voy a decir el nombre pero no dentro sino fuera la carretera en las zonas exteriores bueno pues recogí diferentes psicofonías inclusiones psicofónicas de bueno pues de energías que se dieron cuenta se dieron cuenta que yo estaba allí y que yo le escuchaba ¿no? y bueno pues hay alguna que me que me dice pues sácame como si se encontrara en algún sitio yo me pidiera que le ayudara a salir de allí ¿no? bueno y algún niño también recuerdo que había la voz de un niño que decía su nombre que pasaba por allí y me decía su nombre y bueno es lo que estaba comentando llega un momento que que te dejas fluir y dejas dejas entrar siempre y cuando el respeto esté presente y y si podemos ayudar bienvenido o sea yo muchas veces me pongo en la en el lugar de los demás y en el lugar de los que están en el otro lado también por supuesto y y yo os pregunto siempre a vosotros también ¿no os gustaría que os ayudaran si os encontráis en una situación que os asusta que no entendéis que está fuera de vuestro alcance hablando intelectualmente ¿no? o que no sabéis exactamente qué hacer ¿no os gustaría que alguien os escuchara? pues yo cuando me ocurren ciertas cosas escucho o oigo pues yo pienso igual entonces en ese momento el miedo desaparece y siempre y cuando tengamos seriedad y disciplina pues se pueden realizar cosas muy mágicas muy mágicas yo siempre lo digo bueno antes de terminar sí que quiero comentaros que no solamente es algo mental que ocurre en las personas que tienen mediunidad o sensitivas también hay una parte fisiológica dolor de cabeza dolor en el estómago cambio brusco de temperatura y bueno a veces complicado de sobrellevar sobre todo si a mí me ha pasado en muchas ocasiones que a lo mejor estoy con alguien y bueno y me empieza a doler muchísimo la cabeza y te incomoda porque ya te afecta en tu día a día en tu vida diaria o estás trabajando o tienes problemas del estómago a veces complicado porque claro son cosas mentales que a veces se traducen a nivel físico y suele suceder y muchos de vosotros me entendéis pero simplemente lo digo como anécdota para que también no asustéis si en alguna ocasión nos sucede y que bueno con práctica y con serenidad y con muchas técnicas de relajación se pueden sobrellevar de la mejor manera posible la mediunidad la sensibilidad todo lo que está relacionado con el misterio y con esta disciplina hay que tenerle siempre un enorme respeto porque sabéis que luego también hay muchas personas bueno pues no quiero decir engañar pero sí se aprovechan de los sentimientos de los demás y ante todo hay que ser honesta sincera y humilde y siempre con la verdad por delante siempre con la verdad por delante yo muchas veces pienso a veces de la información que me viene todo todo es exterior o todo es para canalizarlo o algunas cosas serán mías pues posiblemente algunas cosas serán mías si es que hay que ser humilde pero hay que saber quitar paja de granar y limpiar para llegar a una a una premisa a una base sólida y de eso se trata de de ir siempre con una humildad y con mucho cariño sobre todo sobre todo eso con mucho cariño bueno pues ahora sí ya me despido de todos vosotros volveré con nuevas investigaciones con nuevas ponencias sabéis que durante estos meses bueno pues hemos suspendido diferentes congresos que teníamos pendientes debido a lo que todos sabemos pero que que vamos a volver mucho más fuertes con muchísimas más ganas de estar con todos vosotros y que os mando un abrazo inmenso y que y que muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias